Ustedes saben exactamente lo que crea un aficionado. Cómo funciona su cabeza, qué despierta su deseo. Estar aquí será un reto. Bienvenidos al club. Qué lindas son las rosarinas, que no cambien nunca. Sos muy gracioso. Eso dicen. Seguir con tu vida y no me molestes más. Siempre cumplo mis promesas, canalla hermosa. ¿Qué hay que saber venderse? Ya, pero con lo lindo que conocer a alguien. Por la mañana y por la noche. Y mi abuela nada, que no aparecí. Es que enamoras, es una putada. El amor es súper bonito. Tingo. El patriarcado es un juez que nos gusta por nacer El violador eres tú El violador eres tú Cambio la Wikipedia ¿Y el Snapchat ese? Y ahora, veamos a los republicanos. El primero en discordia es Ted Cruz que ya ha tenido algunos problemas debido a su incierta procedencia ya que es hijo de padre cubano madre estadounidense pero sangre italiana irlandesa y nacida en Canadá hija de Arathorn heredero de Isildur señor de los Dunedain y heredero del trono de Gondor Y este es Marco Rubio nacido en Miami e hijo de inmigrantes cubanos es el candidato a McDonald's y por último tenemos al multimillonario Donald Trump ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!